¿Qué tal amigos? Aquí estamos en esta sección de respuestas breves a preguntas trascendentes. Si en el vídeo anterior, ¿vale? Si en el capítulo anterior hablamos de si existe la magia, muchos de vosotros me preguntáis concretamente por si existe la magia negra. Yo sé que muchos de vosotros incluso firmáis haber sido atacados por magia negra, por rituales negros, e incluso afectados de forma grave, ¿vale? Así que en este vídeo vamos a intentar responder si existe realmente o no la magia negra. Acompáñadnos. Bueno, la realidad es que de la misma manera que no existe la magia, no puedo afirmar que existe la magia negra, lógicamente, porque sería contradecirme a mí mismo. Si dije en un vídeo anterior que no existe la magia, ni existe la magia negra, ni existe la magia blanca, ni existe la magia azul, ni existe la magia roja, ni existe la magia de ningún color, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, se anuncia, y dice, no, pero yo soy experto en magia, magia, no, bueno, en muchas magias. Bueno, pues vale, eres experto en muchas magias, pero la magia no existe, por lo tanto, está difícil la cosa, ¿verdad? La magia negra no existe, yo sé que ahora os estaréis escandalizando muchos, porque yo sé que decís que habéis sido testimonio de eso, por lo tanto, ¿vale? Os vais a escandalizar. Bueno, la respuesta es la siguiente, la respuesta es la siguiente. No existe la magia negra, pero sí existen las influencias negativas, las energías negativas. Por lo tanto, sí existe gente que puede proyectaros energía negativa, inconscientemente o conscientemente. Cuidado, existen las dos vertientes. Y me preguntaréis, ¿cómo me protejo de la magia negra? De ninguna manera, porque no existe, ¿no? Pero me diréis, bueno, ¿y cómo me protejo de esos influjos negativos? Porque al final, eso es a lo que yo llamo por magia negra, vamos a ver. La magia no existe, pero las energías sí, y es ciencia. Y el movimiento de energías a través del pensamiento existe. Y por lo tanto, claro, que existen estas energías negativas proyectadas a través del pensamiento. ¿Cómo me protejo de ellas, no? La respuesta sería envolviéndome en luz, envolviéndome en luz dorada. Si yo estoy envuelto en luz dorada, me imagino proyectado en luz dorada y ya directamente no me afectan las energías negativas. Y por supuesto, que la manera más efectiva es vibrar en euforia. Es decir, cuanto más eufóricos estemos, eufóricos por tener proyectos o por lo que sea, más vamos a repeler esas energías negativas de tal manera que van a terminar rechazadas, ¿vale? Es decir, van a rebotar las energías negativas y no nos van a afectar. Así que ya lo sabéis, amigos, siempre, siempre a mantenerse con un escalatonal adentro. Siempre con euforia, siempre con proyectos, siempre con ganas de hacer cosas. Y también con ganas, con ganas, ya lo sabéis, de dar like a este vídeo, ¿por qué no? Y de compartirlo y de suscribiros al canal, si no lo estáis, amigos. Porque este trabajo lo hacemos con mucho amor para todos vosotros. Así que ya lo sabéis, seguiremos por aquí. Nos vemos, amigos. ¡Gracias!